Música Lo primero que hacemos Es abrir internet ¿Y qué tenemos que escribir? Boki ¿Cómo se escribe Boki? B-O-K-I V-O-K-I ¿Dónde damos, Rafa? B CREATE CREATE Para comenzar A escoger nuestro Boki ¿Te quedas con ese Drácula? Pero no he dicho en mi casa Boki de tiburón No nací de la vida Elegimos fondo Es mi casa. Venga, ahora elegimos marco. De azul, aceptamos. Mientras, elige inicio, todos los programas. Arriba accesorios. Arriba accesorios. Entretenimiento y abres la grabadora de sonidos. Muy bien, y ya la tenemos lista. Vete al libro de adivinanzas. Y busca tu adivinanza para decirla. Ahora para grabar estamos en absoluto silencio. Tengo corona y no soy rey. Tengo escama y no soy pez. No he grabado. Tengo corona y no soy rey. Tengo escama y no soy pez. Otra vez. Me he olvidado. Guardamos el archivo, Damián. Guardar como en escritorio. Le ponemos el nombre de Daniel, que lo ha grabado. Daniel. Daniel. ¿Vale? ¿Guardar? Daniel. ¿Está bien escrito? No. Daniel. ¿Vale? ¿Guardar? Daniel. ¿Está bien escrito? que traer, Daniel? Mañana, vale. No, así, ya está. Guardar, no hace falta. Guardar, vale, puedes cerrar la grabadora de sonidos. Y ahora vamos a la carpeta para subir la voz de Daniel. A escritorio, tienes que ir primero a escritorio. Vemos el archivo de Daniel, abrimos, lo subimos. Esperamos a que acabe de cargar. Ahora en Zimbalú, tienes que escoger un color. Verde, verde. Vale, y ya lo tienes negro. Venga, dale a ver cómo ha quedado. Da el play. Tengo corona y no soy rey. Tengo escama y no soy pez. Es el... La piña. La piña. Venga, Jimena, dale al play. Casa con dos cuartos. Nueva cada mes y otras veces se llama Adivina quién es. Adivina. La luna. ¿Quién es la adivinanza o cuál es? La luna. La luna. A ver quién se sabe la adivinanza de Adrián. ¡Yo! Traja. Este... ¡Claro por dentro! Por fuera, Madre, ya voy a... Vamos a ver si es... ¡Dalos! ¡Shh! Vamos a ver si es eso. ¡Dalos! 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 Adivinanza. ¡Pero te habías equivocado la adivinanza! ¡Yo voy a ir así! ¡Que lo sepas! ¡Alos! ¡Los! Ya verás! Fuera tu mochila. ¿Los! ¡Los! La primera... ¡Fuera madera! ¡Los! ¡Pero te habías equivocado la adivinanza de Adrián! ¡Muy bien! ¿Y cuál es la respuesta? ¡El lápiz! ¡El lápiz! ¡El! ¡¿Y quién?! ¡La de Rebeca! ¡Yo! ¡Es la de Rebeca! Venga, vamos a comprobarla. Esa es, Rebeca. Venga, un reto. Adivina, adivina... No, adivina, adivina... Con mi solas. Con su xara de colores. Con mi xara de colores. Con su xara de colores. No. Con su xara. He dicho tus xara de colores. Lo dicho con mi xara. No. Adivina, adivinata, vuela entre las flores con sus alas de colores. Y es la mariposa. Muy bien. Gracias.